Bueno, nosotros somos patrones de la fundación prácticamente desde que empezó. Mi padre tuvo a bien empezar este proyecto junto con otros muchísimos patronos. Yo creo que es una cosa que deberían de apoyar todos los empresarios que tuvieran a bien porque al final lo que necesita hoy en día el mundo de la empresa, la comunidad valenciana y España es fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación y eso a través de la ciencia es una parte muy importante que deberíamos de colaborar todos. En definitiva, es un proyecto muy bonito, es un proyecto ilusionante, es un proyecto emocionante y yo creo que es una de las grandes cosas que tiene nuestra tierra, que tiene Valencia, que tiene la comunidad valenciana y simplemente el pequeño impulso, el pequeño grano de arena que podamos poner todos, pues intentar hacerlo extensivo hacia las demás empresas.